Para resolver la ecuación 2x más 3 igual a menos 4, primero vas a aplicar la ley aditiva de la igualdad que afirma que la proposición alfa igual a beta implica alfa más gamma igual a beta más gamma es verdadera. En este caso tienes que alfa es igual a 2x más 3 y beta es igual a menos 4 y el número gamma es el inverso aditivo de 3. Entonces al aplicar la ley aditiva a la igualdad 2x más 3 más menos 3 igual a menos 4 más menos 3, la misma que podrás expresarla de la siguiente manera, si aplicas la propiedad asociativa de la suma, la definición de inverso aditivo y el elemento neutro de la suma, 2x más 3 más menos 3 es igual a 2x más 3 más menos 3 que es igual a 2x más 0 que es igual a 2x. Por tanto la ecuación queda así, 2x igual a menos 4 más menos 3. Finalmente el lado derecho de la ecuación no es más que la resta de menos 4 y menos 3 que es igual a menos 7, de manera que la ecuación 2x igual a menos 4 más menos 3 se escribe así, 2x igual a menos 7 y para encontrar x solo debes pasar el número 2 al lado derecho dividiéndolo, x igual a menos 7 sobre 2 que es igual a menos 7 medios. Revisa el ejemplo anterior y escribe la ecuación original y la obtenida luego de aplicar la ley aditiva, la asociativa de la suma y la definición de inverso aditivo y el elemento neutro de la suma juntas. 2x más 3 igual a menos 4 y 2x igual a menos 4 menos 3. Es decir, hablando en jerga matemática, para dejar a la incógnita sola en el lado izquierdo de la igualdad pasaste el número 3 que estaba sumando a 2x al otro lado restándolo. En este caso los números 2x y 3 se denominan términos del lado izquierdo y pueden parafrasear el procedimiento realizado así, el término 3 que está sumando en el lado izquierdo pasó al otro lado restándolo. Para resolver la ecuación 3x igual a x menos 6 aplicas la ley aditiva, en este caso sumas a cada lado de la ecuación el inverso aditivo de la incógnita x. Obtendrás así que, menos x más 3x es igual a menos x más x menos 6. Con ayuda de las propiedades de los números reales puedes reescribir cada uno de los lados de esta igualdad de la siguiente manera. Menos x más 3x es igual a 3x más menos x que es igual a 3x menos x. En el lado izquierdo, menos x más x menos 6 igual a menos x más x más menos 6 que es igual a menos x más x más menos 6 que es igual a menos 6 que es igual a menos 6 en el lado derecho. Por tanto, la ecuación original se reescribe así, 3x menos x igual a menos 6. Pero tienes que 3x menos x es igual a 2x. Luego, la ecuación queda 2x igual a menos 6 y puedes resolverla al pasar el 2 al otro lado dividiéndolo. x igual a menos 6 sobre 2 que es igual a menos 6 sobre 2 que es igual a menos 3. Vuelve al ejercicio anterior, 3x menos x igual a 2x y escribe juntas las ecuaciones original y la ecuación 3x igual a x menos 6 y 3x menos x igual a menos 6. En este caso, el término x del lado derecho que estaba sumando pasó al lado izquierdo restando. Para resolver la ecuación x más 4 igual a menos 3x menos 5, puedes aplicar los procedimientos aprendidos en los ejemplos anteriores. En efecto, en primer lugar, pasa el término 4 que estás sumando al lado izquierdo al lado derecho, restándolo. Obtendrás lo siguiente, x igual a menos 3x menos 5 menos 4. Puedes reescribir el lado derecho de esta ecuación utilizando la propiedad asociativa y la definición de resta para obtener que x igual a menos 3x más menos 5 menos 4. Es decir, x es igual a menos 3x menos 9. En segundo lugar, pasa el término 3x que estás restando al lado derecho al lado izquierdo, sumándolo, que te quedará lo siguiente, x más 3x igual a menos 9. Puesto que x más 3x es igual a 4x, la ecuación finalmente queda así, 4x igual a menos 9. Para resolverla deberás pasar el factor 4 al lado derecho dividiéndolo. x igual a menos 9 sobre 4, que es igual a menos 9 cuartos.